El Consejo de Ministros acaba de aprobar un proyecto de ley que va a enviar al Congreso obviamente para su aprobación donde establece la alternativa de género, ¿no es cierto? Y la eliminación del voto preferencial. ¿Qué tanto daño le hizo a la democracia el voto preferencial? Yo creo que las dos iniciativas son distintas. Yo creo que yo estoy de acuerdo con el asunto del género, de intercambiar hombre-mujer en las listas de candidatos a cogresistas o a regidores. Yo creo que eso es lo que se llama discriminación positiva. O sea, frente a los que están marginados, el Estado discrimina positivamente para que tenga mayores posibilidades. Sin embargo, recordemos lo que fue el voto preferencial. ¿Por qué aparece el voto preferencial? Antes no había voto preferencial en la política peruana. El voto preferencial aparece porque los partidos, digamos, los comités políticos y los comités centrales de los partidos, las cúpulas, definían exactamente quién iban en los primeros lugares. Y entonces, incluso sin tomar en cuenta la opinión de sus propios militantes, mucho menos de los ciudadanos. Y entonces había muchas críticas a ese asunto. Además hubo todo el problema de crisis de los 90 con Fujimori. Y probablemente negociados. Así es. Entonces, esto aparece en el sentido de decir que sea el ciudadano directamente independiente de las culpas, el que decida por número. Y que son nada más democrático. Así es, son nada más democrático. Y digamos, y excepcionalmente en algunos casos ha funcionado. Recuerdo el caso del doctor Antero Flores Aragas, por ejemplo, que postuló en el 120 en un momento y salió electo. ¿No? Por un asunto... Eso es preferencial. Eso es preferencial. Pero el problema de lo preferencial es que hace inequitativo un poco la competencia. Porque el que tiene mayores posibilidades de ser visible su propaganda, así es, y tiene mayores recursos económicos, puede de alguna manera estar permanentemente en las agendas periodísticas. ¿Cómo encontramos el punto medio? Porque siempre los dos siempre va a haber las suspicaces. Lo que pasa es que yo lo que creo es que hay necesidad de... Esto es una iniciativa que tiene que ser más integral. Yo creo que a lo que tenemos que aspirar es a reconvertir el sistema político peruano, que no existe. O sea, por ejemplo, un requisito para escribir un partido político en el Perú hoy día, es que hayan 60 comités provinciales constituidos a nivel nacional, en 60 provincias del país. O sea, si a ese requisito le agregaríamos que funcione, en este momento no habría partidos políticos que cumplan con esas cosas. Claro, porque esos 60 comités lo presentan, pero ninguno funciona. Son simplemente logos, son logos, son logos o una casa que esté en alguna provincia y punto y se acabó. Bueno, ese es el drama de la política peruana. Entonces, eso no se arregla simplemente con un tema de si más voto preferencial o menos voto preferencial. O sea, eso se arregla con un acuerdo político de los líderes, y no hablo de partidos, porque salvo el partido aprista, que uno pasa por el Fonso Ugarte y siempre encuentra todo el tema del servicio dentista, oratoria o cursos de todo el mundo. Hay algún tipo de vida política o de vida que le da la sociedad. Salvo ese partido, digamos, uno puede pasearse por algunos partidos locales de partidos nacionales, entre comillas, y va a encontrar que no hay mucha vida en relación con su ciudadanía, ¿no? Doctor Montoya, estaba leyendo el comentario editorial del artículo de Juan Párez Castro, periodista que usted conoce, seguramente. Y estaba haciendo mención a una declaración de la doctora Lourdes Flores Nano respecto a que el Estado como está, el Estado como está, según ella, según la opinión de Lourdes Flores, es un desastre. Pero no solo direcciona su comentario particularmente a este gobierno, sino dice, el Estado en general, todo lo que ha venido ocurriendo es un desastre. Yo he escuchado al presidente de la República decir, tenemos que modernizar al Estado y tenemos que hacer lo necesario para que estos funcionarios, ¿no?, que deberían de estar en la gestión atentos a desarrollar gestiones eficientes y eficaces, no solo engorden a la administración, sino que realmente salgan a trabajar y creo que les dijo un término, ¿no?, ¿te acuerdas? Pansones. Pansones, le dijo, ¿no es cierto? Obesos. Obesos, también le dijo. Entonces, ¿cómo lograr la descentralización efectiva de un país, la reforma de un Estado, cuando, por ejemplo, en la parte más medular, la eficiencia de gestión pública, no hay respuestas? O sea, los funcionarios públicos, en su gran mayoría, se burocratizan, ¿no es cierto?, andan pensando en otros escenarios y no en el que le corresponde, en que un Estado esté al servicio de los ciudadanos. O me estoy equivocando en la concepción. Efectivamente. O sea, este Estado que tenemos es un Estado que mira hacia adentro y no mira hacia afuera. O sea, normalmente no mire al servicio del ciudadano. Lo que cuida es, básicamente, mis derechos y no mi obligación es en relación al servicio público. Pero, digamos, la descentralización tiene un conductor. Hay un director de descentralización. Cuando se aprueba el modelo en el 2012, en la época de Toledo, en el Congreso, se crea el CND, ¿verdad? Ahí hay un presidente del CND con rango de ministro. Eso lo absorbe y lo copta el presidente García, en su segundo gobierno, desaparece el CND y crea una secretaría al costado de la PCM. Bueno, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, en el artículo 19, si no recuerdo mal, plantea que quien dirige el proceso de descentralización es el presidente del Consejo de Ministros. Así está puesto. Dirigir el proceso de descentralización y hacerle un seguimiento en coordinación con los gobiernos regionales. O sea, hay una conducción. Además hay una asamblea de gobiernos regionales. Así es. Y eso ya por parte de los propios presidentes regionales se juntaron con una especie de que su agenda regional llegue a la agenda nacional, digamos. Entonces, para compensar. Y entonces el tema está en que yo lo que siento es que hemos tenido en esto un poco más de un año de gobierno, tres cambios de ministros y tres cambios de secretario de descentralización, digamos. O sea, eso, digamos, es bien volátil en función de cómo continúas políticas, decisiones y cómo conduces. Porque uno de los temas, precisamente, por ejemplo, un tema que está acompañando al proceso de descentralización es el famoso Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades. Eso no se ha implementado. O sea, no se ha implementado. El otro tema, por ejemplo, que ustedes también, como Radio Nacional, instancia del sector público, me imagino que tienen también que proceder en ese sentido, el Estado funciona con sistemas administrativos, protocolos, formas de hacer las cosas. Bueno, la López señala que hay como 11 sistemas administrativos de los cuales seis o siete dependen del Ministerio de Economía y Finanzas. Y aún más. O sea, esos sistemas administrativos... ¿Usted tiene una centralización? Sí, porque... ¿Por ejemplo, en ese aspecto? Porque la López señala que esos sistemas están hechos para el carácter nacional del Estado y que su adecuación y funcionamiento de los gobiernos nacionales debe ser responsabilidad del gobierno nacional. Bueno, en diciembre cumplimos cinco años de la aprobación de la López y eso, en realidad, no se ha avanzado mucho. ¿Qué tenemos que hacer para que esta centralización funcione? Pero con gobiernos regionales que se pongan, pues, también el carro al hombro de trabajar en conjunto por el país, ya no solamente con aspectos personales ni regionales. Simplemente tratar de impulsar, vemos gobiernos regionales que no gastan todo lo que deben en su presupuesto, devuelven el dinero. Entonces, no hay ideas tampoco. Entonces, ¿qué pasa en este sentido, en esta coyuntura? ¿Y qué se tiene que hacer, necesariamente? Bueno, eso de que devuelven también es un mal del gobierno nacional. O sea, por eso es que cuando López Flores señala hay un problema en el Estado, los médicos que están en huelga acusan al sector que prácticamente va a devolver un 40 o 45 por ciento y que lo que quieren es que antes que devuelvan eso se traduzca en aumento directo, ¿no? Y eso podemos revisar sector por sector. Algunos tendrán posibilidades, pero en realidad también es un mal nacional. Yo creo que al gobierno le ha ido muy bien en el tema de la conducción de la descentralización cuando se ha juntado con la Asamblea Nacional de Gobierno Regional. Le ha ido muy bien al presidente. Porque la asamblea, digamos, el presidente que tiene ahora la asamblea que es el señor César Villanueva de San Martín es un hombre dialogante, democrático, y ha logrado, digamos, establecer una agenda de conducción del proceso de descentralización y de las necesidades que tiene el Estado peruano en términos de gestión pública, en términos de capacidades para poder desarrollar una gestión eficiente en el país, ¿no? Ahora, el tema seguramente nos va a demandar más tiempo para el análisis con el doctor David Montoya. Tenemos que irnos a la pausa. Pero simplemente una pequeña cuestión. ¿Qué tanta importancia le da usted a la ejecución, o mejor dicho, a la eficacia del Estado, si se aplicaran todos los acuerdos del acuerdo nacional, todas las políticas de Estado del acuerdo nacional? Yo creo que sería una eficacia fundamental. Lo que pasa es que yo he estado por una institución hace algunos años representando en algunas sesiones del acuerdo nacional, y por ejemplo, una cosa que el acuerdo nacional tiene es un seguimiento de sus políticas, ¿no? Había necesidad de hacer un seguimiento de las políticas del acuerdo, entonces se le pidió información a todos los sectores, y los sectores no le entregaban la información al acuerdo nacional. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, amigos de TV Perú y la plataforma de noticias. Gracias, aquí con el doctor David Montoya, es analista político, un experto en temas de descentralización, para que nos comente y compartir con ustedes brevemente su opinión respecto a qué tipo de Estado, qué tipo, no es cierto, de políticas debemos aplicar para lograr finalmente la reforma del Estado, lograr eficacia en la gestión pública, que nos estuvo comentando, ya que algunas voces por ahí dicen que el Estado no funciona. Bueno, doctor David Montoya. Mire, lo que pasa es que necesitamos fortalecer y profundizar el proceso de descentralización, y sobre todo conducirlo, o sea, no le hace bien al proceso de descentralización cambios fundamentales en la conducción. La conducción hoy día está en la presidencia del Consejo de Ministros, y lamentablemente en un año hemos tenido, junto con los cambios del presidente del Consejo de Ministros, tres secretarios de descentralización. Y entonces, porque para conducir el proceso significa convocar a los presidentes regionales, tenerlos más cerca en cuanto a sus agendas, sus debilidades, pero también las potencialidades, o rescatar prácticas favorables, buenas prácticas gubernamentales que están también presentes. Sí, claro, y eso es lo que usted nos subrayaba, pero usted también nos dijo hace unos instantes que le parecía muy bien que el presidente de la República, Ollantumala, esté coordinando con mayor eficacia con los gobiernos regionales, que, dicho sea de paso, tiene su propia asamblea, ¿no es cierto? Sí, yo creo que al presidente de la República le ha ido muy bien cuando ha coordinado permanentemente con los presidentes regionales a través de su asamblea, porque juntos han enfrentado, por ejemplo, coyunturas como el tema de Conga, pero también han construido una agenda. Han tenido hace poco una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ha habido una propuesta, por ejemplo, del Ministro de Economía para facilitar mecanismos de inversión pública o de contrataciones con el SNIT o mediante el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces, digamos, yo creo que un acercamiento para que haya una mejor conducción del proceso de centralización solo lo hacen con los actores, y los actores principalmente son los presidentes regionales porque son los más fuertes. Ahora, ¿qué está fallando y qué es lo ideal de los gobiernos regionales para que tengan una participación más activa en esta descentralización? Mire, ahí lo que está fallando también tiene que ver con el tema de la representación política, ¿no? Más o menos a las elecciones regionales y locales se presentan alrededor de 3.000 movimientos regionales y locales en las elecciones municipales y regionales. Entonces, digamos, hay también como una suerte de dispersión política, por lo tanto, es mucho más complicado saber quién es el líder de un territorio, ¿no? Bien, gracias a TV Perú por esta señal en la plataforma de noticias. Han escuchado ustedes, hemos compartido con los amigos de TV Perú las declaraciones del doctor David Montoya. Muchas gracias, Jennifer, y en cualquier momento nos enlazamos. Bien. Doctor Montoya, la situación del país es, digamos, bastante, digamos, de un camino de, aparentemente, dicen algunos, otros dicen que sí, efectivamente, vamos rumbo a dar una mejor distribución de la riqueza, a ser más equitativos y a una, como dirían algunos, justicia social. Ahora, ¿qué tanto influye una política real, efectiva de descentralización, por ejemplo, en estos aspectos, en estos factores de justicia social, equidad y todo lo demás? Central, porque, por ejemplo, hay casos donde el Estado que hace más cercano al gobierno regional a su ciudadano permite desarrollo, incluso en territorios que no reciben cano, por ejemplo. El gobierno Lambayeque, no sé cómo estará ahora, pero digamos hasta la anterior gestión de presidente regional, digamos, tenía índices de gobernabilidad y de desarrollo en mejores condiciones que sus vecinos, como Cajamarca o Piura, que tienen muchos ingresos por cano y recursos que vienen de las estaciones de minerales. ¿Y eso producto de qué? De que su gobierno se concentre en promocionar inversión, atraer inversión privada, porque, digamos, el presidente regional es como un facilitador de hacer, digamos, un escenario adecuado para que las inversiones tengan condiciones favorables en su territorio. Muy bien, doctor David Montoya, hemos dialogado ampliamente con nuestro invitado. Él es analista político muy reconocido y, obviamente, un experto en temas de descentralización. No será esta una vez, ya tiene otras oportunidades que ha visitado la radio. Y en cualquier momento lo volveremos a convocar porque este tema no se agota. Este es un tema que nos interesa a todos los peruanos. Hablar de reforma del Estado, hablar de efectiva descentralización, hablar de la gestión pública, hablar de cómo nosotros, los ciudadanos, debemos de contribuir también dentro del aporte que cada uno tiene que hacer a que funcione nuestro país adecuadamente, sin estos remesones que a veces nos desalientan por los conflictos sociales o por otros problemas de naturaleza distinta. Pero, en todo caso, queridos amigos, queremos agradecerle al doctor David Montoya su presencia en Radio Nacional y, obviamente, volveremos a conversar. Como yo, Gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.